Para nosotros, hoy, la creación de la Secretaría de Acceso al Hábitat es un sueño largamente acariciado. Esta nueva Secretaría va a subsumir en ella a la Comisión Nacional de Tierras, Padre José Mujica, que estaba vigente hasta ahora, y su primera tarea va a ser la urbanización de 100 barrios informales con un total de 400 manzanas. Pero esto no va a servir únicamente para los que viven en el barrio, va a servir para todos los barrios formales que rodean a esos barrios informales. También el fideicomiso que hemos constituido por mil millones de pesos precisamente para la adquisición de todas las provincias argentinas de ambulancias para emergencias y de patrulleros para la seguridad. Decía la locutora cuando presentaba esto, que esto es muy bueno para la salud y que obviamente es muy bueno para la seguridad. Hoy también hemos procedido a la firma de un nuevo desendeudamiento de las provincias, en esta oportunidad por más de 1.880 millones de pesos, y esto significa un gran desahogo para las provincias. Hoy se han depositado 162 millones de dólares, saben que hemos abierto dos cuentas, una para los deudores reestructurados del año 2005 y 2010, y otra para los holdouts, o sea para el 7,6% que no ingresó porque no quiso. Con lo cual estamos cumpliendo con lo que se estableció en la ley de pago soberano, que fue el pago al 100% de los acreedores de la República Argentina en condiciones legítimas, legales y sustentables. El desacato confirma lo que vengo afirmando desde hace tiempo. Qué casualidad, el desacato es justo el día anterior a que tenemos que hacer el segundo pago, qué justo, la sentencia había sido justo cuando teníamos que pagar los vencimientos. El problema no es el dinero de los holdouts, el problema es que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda soberana argentina para que volvamos a beber miles y miles de millones de dólares. Están presionando sobre el tipo de cambio para que haya la evaluación, ¿saben para qué? Para licuarle los convenios colectivos de trabajo que ustedes lograron con el aumento de más del 30%. Por un lado, por un lado, y por el otro lado, y por el otro lado. Eso desde algunos sectores del empresariado, bastantes para mi gusto, y desde el otro lado de los sectores exportadores para tener mucha más rentabilidad a partir de su propia ineficiencia, porque yo no les dije que no vendieran la soja, ellos no vendieron la soja porque decidieron ellos vender la soja, y ahora quieren recuperar su propio error a través de lograr una devaluación que les haga recuperar todo lo que perdieron por ineficiencia privada, impericia, y yo diría hasta idiotez de muchos que creen todo lo que leen. También voy a instruir al Ministerio de Economía para que se haga una denuncia acerca de cotizaciones paralelas del dólar y la modificación de la posición general de monedas extranjeras de los bancos. Lo que yo estoy pidiendo fundamentalmente es que los organismos de control y de regulación del país apliquen las normas y fundamentalmente cuiden a todos los argentinos. Nosotros queremos pagar y no nos dejan, la gente quiere comprar autos y no las dejan, el problema no es ni de la economía ni de la sociedad, está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, si se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá, me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte.